Eso está bien. O sea, no es como antes, que te encontrabas. Que antes no se iba a la nieve prácticamente. Me están comiendo. Pues nada. Desampan. Me comen. Me comieron. Yo voy a ver si se hace de día. Salgo un poquito de caza. Un par de misiones. Sobre todo quiero... Creo que te lo he dicho como siete veces ya. Pero es que quiero completar esto para poder cazar. Pues después, cuando termine, me dice y cazamos. Porque es que esta tarde te explico. Es que creo que al final no te explico lo que pasa cuando la tipa esta se enfada. O si te lo he dicho. Si, que te empieza a decir cosas y eso. No, pero no solo eso. Te echa con un spray de esto en plan como si fuese un somnífero. ¿No? Te manda a tomar por culo. Y si te acercas te dice en plan. Eh, que no quiero hablar con tu puta cara. No quiero verte la puta cara. Vete a tomar por culo. Y... Si. Que guay. Y... No te deja hacer misiones. Bien. Claro, pues. Eso no es. Me cago en la madre que parió el puto puma. Pero... Que me come, que me come, que me ha comido. Bueno, pues yo... No es... Fin de semana. Pero me voy a hacer un copazo. Bueno. Si todo lo ha ganado. Pon aquí un ron. Que es ron con miel. Está riquísimo. Eh... Vamos, que... Lo veo hasta sin... Con la mierda. Hielo. Hielo solo. Joder. Tu, que está riquísimo, tu. Con miel. ¿Has dicho? Si. Es que no sé si lo he probado alguna vez. A mí me gusta... Vamos. Suelo comprar... Estos dos, que son los más baratos. Pero... Están muy buenos, ¿no? Hay algunos más baratos, pero... Esos ya no me gustan tanto. Y... Uno de esas más... Me gusta mucho. Este sí. Este no lo bebo con hielo solo, porque... Es más fuerte. Es más... ¿Sabes? Y es ron solo. Eh... Es... Burbon, mejor dicho. Y es... Se llama Quarter House. Si. Si, si que pasa. Sabe como... La foto de un caballo. La etiqueta es negra y tal. ¿Sabes cuál es, no? Me suena mucho. Bueno. Pues... Es Burbon. No es ron... Y... Después el otro, el de... El de miel es... Yacaré. Se llama. Ron Yacaré. Es... La verdad que está riquísimo, tío. Cuando tengo Coca-Cola sí le echo, pero... Algunas veces... Con hielo, así... Hoy, por ejemplo, que no tengo Coca-Cola. El momento rubro. Pero... Pero está bien, está bien. Lo compro los dos, porque... Me gusta el otro, para beber con Coca-Cola. Bien los fines de semana y tal. Y el otro, para cuando no tengo Coca-Cola y a lo mejor me quiero echar... ¿Sabes? Una ropa o lo que sea. Ah, pues tampoco me lleno el vaso entero. Le echo incluso tres hielos. ¿Qué? Para que esté bien frío, frío, porque como... Si no, no puede beberlo. Pero está dulce, tío. Está... Está rico, porque... Saba como a... Esa sin dulce de miel, tío. Y está muy rico. Ah, pues de puta madre, entonces. No es de... Como alguna... Alguna bebida que es colonia, tío. Te toca lo bebé y dice... Es que no sé si beberlo o echármelo al cuello. No lo tengo claro. No sé si bebérmelo o echármelo en la herida que se me ha hecho la pierna. No, no, fuera coña. Una vez a un amigo mío se lo dije, ¿sabes? Porque... No... No sé qué mierda compró. No lo sé. Y de esto... ¿De qué me dice? Venga. Ronda de chupitos. Y digo... Sí. Vale. ¿Qué has comprado? Me lo enseña y digo... Bueno... A ver... A ver... Que yo ya... Yo... Yo ya tengo palos. Para esto, ¿vale? O sea, yo... Yo... A mí... Me puede estar algo... Fuerte que... Ni lo noto. Pero... Aquí hay gente que no ha vivido en su puta vida. En su puta vida. ¿Estás seguro de esto? Y me dicen... Sí, 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 sí. Media hora aguantaron. Te explico. Eh... Le digo... A ver... ¿Qué has traído? Y saca... Cuatro botellas. ¿Vale? Estábamos en su casa. Sí. Y digo... Hmm... Vale... Ok, ok... Bien. Primera botella. Algo... Algo tranquilito. Era... Un... Es que no me acuerdo ahora mismo... Exactamente cuál. Era un ron, ¿vale? Sí. Es que... Como comprenderás, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo de lo que era. Era... Un ron. Un whisky. Un... Un... ¿Cómo se llama esto? Lo... Eh... Ah... Lo de... Lo de... Que la marca tiene una serpiente, tío. Una serpiente, un... Creo que una serpiente o un escorpión. O una serpiente o un escorpión. Uno de esos dos. Yo lo tengo claro. Bueno, pues... Una botella que tenía. Una serpiente o un escorpión. Sí. En plan de... De loco. Luego... Jagger. Porque me gusta el Jagger. Sí. Ya está. Se lo pedí yo. Le dije... Escucha, trae esto. Por si acaso. Y luego está... La joya de la corona. Cuando va a sacar la última, me dice... Esto me lo ha dado... Mi amigo el ruso. Y tú verás. Claro, yo automáticamente... Más que verás, le dije... ¿Qué amigo el ruso? Porque te explico. Este... Este... Este compañero... Que no quiero decir su nombre... Por educación. Sí. Tiene muchos amigos. Sí. ¿Vale? Tiene un amigo ruso... Que tiene... Que tiene... Una familiar... Que tiene una tienda rusa. Y entonces ahí pues... Sí. Tiene... Tiene distintos licores... De procedencia rusa... De procedencia rusa... Sí. Y luego tiene... Sí. El amigo ruso... Que hace... Esos licores. Sí. Caseros. Sí. Y me dicen... Y me dicen... No, el que los hace... Y yo... Y yo ya en plan... Bueno, vale, ok. Ok. De aquí no salimos vivos. De aquí no salimos. Claro, tú ten en cuenta... Que eso tiene una graduación mínima de 95. Sí. No son tan fuertes. Mínima de 95. Máxima... La máxima que ha sacado este... Creo que era un 98. ¿Qué dices, tío? Es que... Es que... 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 Que con eso haces un puto molotov. Que... Que con eso haces un molotov... Y todavía... De ese molotov... Salen... Mini molotovs. ¿Sabes? O sea... Cuidado. Bueno, el caso... Es eso. Ni media hora. Ni media hora. Ah, es más... Hay uno que probó... Solo uno... Y fue al baño a apotar. Y el... Y el juego ha petado. Bueno... Y fue al baño a apotar. O sea, no... No pudo. Y lo comprendo. Lo entiendo. No... Es que lo entiendo. Es que... Para... Para alguien que... Que le gusta la fiesta... ¿Vale? Dale lo que quieras... Que te lo va a aguantar. Para alguien... Que lo más parecido a algo fuerte... Ha sido... Un vino... ¿Vale? Un puto vino. Y... Y encima no un vino de estos de... Buah... A ver... Un vino... No, 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 no... Vino de estos de... De brick. ¿Sabes? ¿De estos qué dices? A ver... Vale... Si te traes como 3 o 4 bricks... A lo mejor... Pasa buena noche. A lo mejor. Si... Si no te sientas mal. Que... Pero bueno... Pues la cosa es esa. Que claro... Dijo... Venga, para dentro. El tío... Iba como... Como con sus vaivenes, ¿sabes? Era... Era un poco como... Está bien... Pero pasa un minuto... Y se le nota en la cara que algo le está pasando. Si. Y no es que se le esté calentando en plan... De... De esto de... Entrar en tono, ¿sabes? No, no. Si. Es que pasan 3 minutos más... El tío... Se levanta... Cagando hostia... Y diciendo... Claro, no empezamos de cojones a todo el mundo... Sin saber que cojones estaba pasando... Buah... Bueno, pues el tío... No volvió... A beber... Si. En toda la noche... Le duró el efecto para toda la... Para toda la fiesta, ¿no? Si, si, si... No, no, eso... Ya... No, no... No tomo nada... Yo, tío, no pasa nada... Quieres agua y dices... No, no, no quiero nada... Ni agua... No quiero nada... Nada... ¿Quieres comer? No vaya a ser... No... El tío se tumbó... Y no se movió en toda la noche... Digo... Que yo me acercaba al amigo y digo... Tío, lo han matado, ¿eh? Lo han matado... El tío sigue respirando... Pero lo han matado... Hacer con las hechos... Hacer con las hechos... Porque el tío no se mueve... Es que... De todas formas hay gente que no sabe beber, tío... No, no, pero... Se cree que... Yo que sé... Sabe que puede beber... Porque vea otro... Seguir bebiendo... Buah, es que mira... Este tinto... Ya tiene que seguir bebiendo... Yo he aguantado 7 de tinto... De... Vinotinto... Pero parece una competición, tío... O sea, decíamos a ver... O... Claro... Sabes que... El efecto del alcohol... Tú te bebes uno... Y no lo notas en el mismo momento... Lo notas un rato... Ahora... Si tú coges... Te bebes uno rapidísimo... Como en algún sitio de fiesta... Ah... Venga un cubate... A los 5 o 10 minutos... No, dame otro... Que es que me lo bebes muy rápido... De hecho, tío... Si tienes que beber agua, ¿sabes? No entiendes... Pero... El cubate es para disfrutarlo... No para beberlo como agua... Ahora... Te lo coges... Te lo bebes... No te sientes nada... Te bebes otro... También rapidísimo... Te hace el efecto de los dos... Y haces... Boom... Eso le pasa a muchísima gente... Si... Yo a uno en carnavales... Le tuve que pegar dos hostias... Porque es que estaba desmayándose... Le aparté, ¿sabes? Me lo llevé... Me lo llevé... Me lo llevé de la... Era carnavales... Me lo llevé, tío... Lo aparté... Lo puse en la pared... Para que... No se podía ni sostener, tío... Lo puse en la pared ahí... Acho, estás bien... Si necesitas potas, potas... No sé qué... Y yo veía que esto... Que se me desmayaba... Le pegué dos hostias... Coño... Se despertó... Escucha... Y después... Y después... Me conmigo... Acho, gracias... No sé qué... No sé cuánto... Se va... Y coge... Y se pone a... A seguir bebiendo... Y cuando vemos al rato... Le digo... Acho, tío... Otra vez estás bebiendo... Y dice... No pasa nada... No sé qué... Ya estoy bien... No me extrañes... Se lo has soltado todo... Claro... Pero... Coño... Pero no sigas bebiendo al rato... Que... Que es que... Me hace gracia... Porque a ver... Yo por ejemplo... Vale... Porque yo tengo... Bastante aguante... Y yo con un amigo... Tengo... El típico pique... Vale... Porque... Es el dueño de... Del papa... Al que yo iba... Y era como... Si te aguanto... Lo que tú quieras... Sale gratis... Toda la noche... Si... Y esto... De hecho... Esto te lo conté... No sé... No me acuerdo... Bueno... Básicamente... Te cuento la... La última que fue... Fueron... Diez chupitos... De... Me acuerdo... De esto sí que me acuerdo... Porque eran... Bastante pocos... Cinco... De... Un licor... Que era... No me acuerdo... Si... Setenta y pico... Setenta y pico... Ochenta y pico... No me acuerdo... Yo le dije... Escúchame... Vamos a hacerlo bien... Tiene una nueva remesa... Así que... Si me da... Cinco y cinco... Cinco de lo más fuerte... Y cinco de lo nuevo... Era... El... Licor este... Picante... Que era de chili... Si... ¿Sabes cuál te digo verdad? No lo he probado nunca... Eh... Está bueno eh... Pica un cojón y medio... Está bueno... Eh... A mí es que me gusta el picante... A mí también eh... Yo en la vida... Yo en la vida... Yo en la vida... Yo en la vida... Que me está ardiendo la lengua... Y tú... Y sigo echándole... Si... Tal cual esos... Es que como esa salsa... Yo en la vida... Un poco hay de picante... Yo en la vida... En plan... Yo no sé si los que vas de allí... Que... Que hagan allí... Lo harán igual de picante... Pero flipa... Lo... Lo dudo... Aquí... El picante es bastante mal... Es que... Esto... Lo hacen casero... En plan... Compran los ingredientes y tal... Si no... La... Aquí hay pocos sitios que hagan... Todo casero... Si... No... Pues aquí... Hay gente que no... Hay gente que lo compra... Pero... Pero esos son los que vas mal... Pero es que yo... Nosotros vamos a uno bueno... Que nosotros nos gusta mucho los que vas... Y... La carne está también buena... Es carne buena... Coño... Solamente tiene que ver... Que en el mismo lado... Son... No sé si... 3... 3.50 el que va... Y el... De al lado que está... A... 50 metros... 100 metros... Más o menos... Está otro que va... Que vale 1,50 euros los que vas... Joder... Que barato tío... Si... Ahora... La carne está hecho la puta mierda... Ya no... Pero quiero... Pero quiero decir... Come más grasa que otra cosa... Ya ya... Pero... Quiero decir... Aquí lo... El que va... Más... Barato que hay aquí... En donde yo vivo... Es... 4,50... Hostia... Joaquino... Aquí por 4,50... Te hace... De un que va... Eh... Grande... Solo carne... Aquí... Un que va... Solo carne grande... Son 5 pavos... Ya... Ahora... Ahora... Son 5 pavos... Que se notan... Sabes... En plan... De esto que dicen... Buah... Mañana... Ni... Es que no... Ni desayuno... ¿Sabes? Allí... Lo ponen en los panes de kebab... Si... Si... Este... El típico... Si... Me he quedado pensando por un momento... A lo que se refiere... Y luego lo he dicho... Y digo... Hombre... A ver... Solo hay uno... En teoría... Que es el... El... El rollo pizza este... Raro... Si... Pero hay otros que los compran... En plan malo... Que son como bollo... Que asemejan al... Al del... Si... Son... En plan como industriales... ¿Sabes? Eso es la primera vez que lo veo... Y... Bueno que lo escucho... Si... 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 Son como asemejando a lo de los que va... En mi sitio... Pero son malos... Pues ya me imagino... Son malos... Son malos... Pues es la primera vez que lo escucho... Te lo juro... Es que aquí... Aquí hay muchos que va... Tío... A ver... Quién no te va a engañar... Hay 5 o 6 también... Aquí hay 5 o 6... Más o menos... Como aquí... Si... Y aquí pues... Está el más barato... Que es el que te he dicho... 4 pavos... ¿Vale? Mmm... Mmm... Que... No está malo... No está malo... Si... Pero... Yo... No pago 4 pavos para ese... La verdad... Prefiero pagar 5... Si... Y tener... Una cena que digo... Es que mañana no desayuno y me pienso comer... Me pienso el comer... ¿Sabes? Porque... Son... No pues... Aquí sí... Aquí te lo ponen bien... O sea... Tú imagínate... El que va normal... Lo petan... Y encima lo rebosan... ¿Sabes? O sea... Que dices... Cuando lo abres se te cae todo... Si... Vale... Eso aquí también pasa... Aquí también pasa... Vale... Vale... Claro... Por eso me ha sorprendido... Cuando me has dicho... 350... Y yo... ¿Qué? Perdona... Si... 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 Pero donde yo voy... Que es el... El... Otro lado también vale... Ya ya no... Es que aquí el bueno... El bueno es... Carillo... ¿Sabes? Si... No pero... Eh... Mira... Allí por ejemplo... Pesamos... No sé si fue... Ocho pavos... Y... Ocho euros, eh... Y fue... Un que va normal... Y el mío... Que fue... Un que va solo carne... Y unas patatas... Por ocho euros... Tira de precio, tío... Está bien, coño... Por eso digo... Tira de precio... A nosotros por ejemplo... Nos gusta también mucho... Las hamburguesas... O las pizzas y tal... Pero es que... Una hamburguesa te vale ocho euros... Tira... Entonces... ¿Qué dices tú? Oye... Prefiero... Cena por ocho euros los dos, ¿sabes? Que encima te comes la hamburguesa y tienes hambre... Si... Si... Que eso me pasa a mí... Yo siempre diré que tengo... Cuerpo flaco... Pero mente de gordo... ¿Sabes? Yo... Yo soy un puto palo... Soy un puto palo... Ahora... Soy un... Soy un palo... Que... Me das un kebab... Me lo como... Me das una pizza después... Me la como... Y si luego te piensas darme una hamburguesa... También me lo como... ¿Sabes? Que es en plan... Pero... ¿Todavía tienes hambre? Y digo... ¿Hay postre? Sí... Entonces sí... Yo también, tío... También tengo un metabolismo... Que flipa... Ah... Eso sí... Después... Como eso sea por la noche... Ya no duermo... Y dirá... Y... No, no, no... Pero yo... Yo es porque... Es como que... Consumo energía... Y automáticamente... Ya tengo esa... Energía disponible... ¿Sabes? Sí... Y... Y... Por... Por eso intento cenar poco... Porque... Si no... No duermo... Pues yo... Casi siempre antes de dormir... Me tengo que comer algo, tío... Aunque sea un yogur... O un... Algo, ¿sabes? Hmm... Fíjate que... Dicen que... Es malo dormir con el estómago... Yo no es una puta mierda... Yo me he comido... Vamos... He comido hasta pasta... Que por lo visto que eso es... Es peor todavía... Porque son hidratos de carbono... Y yo he comido pasta por la noche... Y... Ni me ha doblido la barriga... Ni... Ni... Ni me he sentido mal después... Ni nada... ¿Quién ha decidido que una mujer... Que te ha pasado... Es que yo no sé... Dicen... No es bueno comer... Tanto por la noche... No es bueno comer... Antes de dormir... No sé, tío... Será para algunas personas... A ver... En mi caso me pasa eso... Que por ejemplo... Si... Si yo por la noche... Pues de repente digo... Pua... Me voy a cenar... Un kebab... Con unas patatitas... Con un... No sé qué... Un kebab con patatas... No me pasa nada... ¿Vale? Porque yo ceno... Normalmente temprano... Si... Pero... Un... Imagínate... De esto... Llegas tarde a casa... Son las once... O así... No tienes nada que hacer... Venga... Me voy a pedir un kebab... Porque tampoco tengo mucho tiempo... Esa noche no duermo... Joder, tío... Pero por... Porque... El kebab es como... Mucha energía... ¿Sabes? Mucho... Mucho... Si... Y yo... Como a los cinco o diez minutos... Mi cuerpo dice... Escúchame... Tú, 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 tú... Haz cosas... Y yo... ¿Qué hago? Son las... Doce de la noche... No sé... Haz cosas... Joder... Qué raro, tío... Pero me pasa desde pequeña... Joder... Siempre... Que de hecho... Por eso... Eh... Después de cenar... Y después de comer... Es como... Si fuese un cocaísimo, tío... En plan... Buah... Vamos a hacer esto... Luego esto... Luego esto... Contra... Va pasando la... La de estas... Como que me voy relajando... ¿Sabes? Va... De repente... Voy así... Como a muermando... Si... Y es porque... A ver... No he soltado... La energía... Literalmente... O sea... No me he ido a correr... Por ejemplo... Pero sí que... He empezado... Como a... Hiperventilar... Y hablar muy rápido... Y eso... Pues también... Es soltar energía... Ya... Ya... Chico... ¿A qué le estás gruñendo... Todo el puto día? Están aquí... La... La... La trans... En plan... Pero que este es mi puto sitio, eh... Este es mi puto territorio... Cuidado... Como pase esta línea... Te reviento, eh... Y el otro... Pero si te supera otra cabeza... Gilipollas... Si... Pues... Ten cuidado, eh... Que ya casi es igual de grande... Si... Lo sé... Como crece, tío... De... De hecho... No me dijiste la raza, ¿no? Eh... La madre... Es pacto alemán... Y el padre... Es un bodeguero... Alto... Vale... Hostia... Pues entonces el perro... Si... Si sale... Si sale bien, ¿sabes? Como si fuese deforme... Si... Si sale bien... En el sentido de... De altura... Quiero decir... Si... Va a ser un perro alto, eh... Si... 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 Ya te digo lo que es... Que... Pero ¿Por qué mata Kampuma siempre? Uno pa' uno sin camiseta, hijo de puta... Pues me ha arrascado el cuello... Vaya... Diría que no me lo esperaba, pero... Me lo esperaba... Venga, a ver dónde tengo que ir... Ahí... Se está moviendo... Si... Yo es que... No... No sé cuántos legendarios me he hecho ya... Pero... Cuando tengo el nivel... Dieciocho y medio... Creo que vendiendo... Ya tengo... Me cago en Dios... Vale... Ya se va a dormir por fin... Y creo que lo voy a matar... Y solamente... Porque si no me va a dar mucho por culo... Como lo mato sin que... La tipa se me enfade, tío... Caballo... Pasa por encima del... Un animal dormido... Ah, que no era un puma... Era un pantera encima, ¿sabes? Claro, así... Me ha saltado el cuello... Y me he quedado tan a gusto, ¿sabes? Hijo de puta... Casi... Vale... Vale... Pues venga... Vamos... Vamos a ver... Por qué nivel voy... A todo esto... Diecisiete principio... Que en verdad tengo el nivel dieciocho y pico... ¿Sabes? O sea... Porque yo no vendo directamente... Sí... Porque voy haciendo misiones hasta que... Tengo... Más o menos, ¿sabes? El olor de esas cosas... Porque vendré directamente un poco... Un poco de flipa, oye... Vale... Luego, para... Para tardar un poco más... Lo estoy haciendo a cuchillo todo, por ejemplo... Porque me hace gracia matarlos todos a cuchillo, tío... Tienen a la boca del lobo, ¿verdad? Como tengo la... Las cartas estas de... Que... Por cada tiro que te meten te hacen menos daño... Y al mismo tiempo... Tengo cartas que si hago daño... Me curo... Es súper gracioso porque... Es como... Soy inmortal, perras... Antes de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya! Toma Si no que a una persona Pero al mismo tiempo lo he tirado al agua Con lo cual Se ha hundido y se está desangrando Cuenta como asesinato Pues el juego no me lo cuenta Así que Si es que el juego me obliga a ser malo Yo ya te digo Mi personaje se ha convertido en un hijo de puta No puede ser hombre Quiero ser bueno pero no puedo Yo he aprendido A las malas Que ser bueno no es una opción Espérate que todavía el puto cerdo Bueno un jabalí Pero el puto cerdo Me he tirado al agua Espérate que se me apaga el mando Antes de llegar ¿Sabes? ¿Quién coño me sigue? Lo malo que tiene el reteta ahora ¿Sabes qué es? Claro que Creo que Es bueno No No